Esta semana se cumple el primer aniversario de la décima Copa de Europa que ganamos en Lisboa. El 24 de mayo se cumple un año de uno de esos partidos que ningún madridista podrá olvidar. Y en esta nueva aplicación y como regalo vamos a estrenar un documental emocionante, un documental que llamamos En el corazón de la décima y con el que vamos a poder revivir aquella cita con la historia con imágenes únicas. Podremos volver a ver el partido de Lisboa, pero además se podrá sentir desde dentro tal como lo vivieron los jugadores, el entrenador, los técnicos y todos los que trabajan cerca de la primera plantilla. Será una película excepcional que todos los madridistas van a disfrutar. El Real Madrid no se rinde nunca y cuando veamos todo este impresionante documento comprobaremos de nuevo que este equipo lo volverá a intentar y que todos trabajaremos sin descanso para conseguir la undécima. Como lo hicimos el año pasado y como acaba de hacer nuestro equipo de baloncesto conquistando una Final Four impresionante.